de la agencia colombiana para la reintegración. Punto principal y tema de desarrollar hoy en Oriente Noticias. ¿Qué significa para la sociedad colombiana esta agencia? ¿A quiénes vincula? ¿Cómo van estos proyectos y estos procesos que vinculan directamente a cada uno de los departamentos? Es por eso que les voy a presentar a la persona indicada quien coordina y lleva adelantando todos estos proyectos en Norte de Santander por parte de la Agencia Colombiana para la Reintegración, el doctor Tayron Rodríguez. Bienvenido a Oriente Noticias y muy buenas tardes. Gustavo, muy buenos días. Un saludo muy especial a tu teleaudiencia y por supuesto a Oriente Noticias. Bueno, Tayron, empecemos a hablar de cómo es el desarrollo de la agencia en Colombia. ¿A partir de cuándo se empieza a implementar toda esta gran ideología? Bueno, desde hace 13 años, Gustavo, se implementa en Colombia el programa de reincorporación a la vida civil. En ese entonces a cargo del funcionado Ministerio del Interior y de Justicia. Allí lo que se buscaba era ofrecerle la oportunidad a las personas que en ese momento estaban haciendo parte de los grupos organizados al margen de la ley de que dejaran los grupos dando el paso de la guerra a la paz de manera individual. Posteriormente, en el año 2006, en el periodo del entonces presidente Uribe Vélez, se crea la agencia, la agencia colombiana para la reintegración, pero más como una alta consejería directamente de la presidencia de la república, asumiendo ya como una política de gobierno de turno todo lo que tiene que ver con el proceso de desarma, desmovilización y reintegración, puntualmente la reintegración de las personas pues que habían ingresado al programa. Y en el año 2011, ya luego de casi nueve años de experiencia de este trayecto, finalmente, mediante decreto presidencial, el gobierno actual del presidente Juan Manuel Santos, en su primer gobierno, se crea ya la agencia colombiana para la reintegración como una unidad especial directamente de la presidencia de la república con autonomía administrativa y presupuestal, encargada de implementar la política de estado conocida como política nacional de reintegración en todo el país. Es así como, Gustavo, beneficiamos o estamos haciendo presencia en estos momentos en cerca de 25 departamentos del país, de los 30 que tenemos, pero por ser una política nacional desde departamentos cercanos a aquellos donde no hay, también hacemos la cobertura y la oferta de lo que institucionalmente tenemos que dar en beneficio de estas comunidades. Tayron, además de coordinar todo el trabajo que hace la agencia aquí en Norte de Santander, también como la persona encargada de esta seccional o de este territorio, tiene a cargo Arauca. Tenemos que dejar claro que Norte de Santander y Arauca han sido marcados por el conflicto en Colombia. ¿Cómo ha sido el trabajo en estos dos departamentos? Muy bien, Gustavo, pues eso es parte de la dinámica administrativa de nuestra entidad. Hace dos años se concluyó que por temas de dinámica social y sobre todo económicas, por la característica que tienen el departamento de Arauca y Norte de Santander a partir de sus respectivas capitales, de ser zona de frontera, entendimos que estratégicamente Arauca se podía manejar por el momento desde el grupo territorial o desde la sede de la Agencia Colombiana para la Reintegración en Norte de Santander. Es básicamente eso, un tema más de carácter administrativo y estratégico en materia geográfica. Norte de Santander, actualmente, ¿cómo se comporta con cada uno de los proyectos? Empecemos analizando eso, ¿cuáles son las facilidades o las metodologías con que la agencia penetra los territorios y vincula a esas personas que hacían parte de esa historia pero que ahora quieren vincularse nuevamente en una nueva sociedad? Muy bien, nosotros fuimos creados, Gustavo, básicamente para lograr la reintegración a la vida civil de las personas y de los grupos alzados en armas que en atención a procesos, sea individuales o colectivos, deciden dar el paso de la guerra hacia la paz. Para eso lo que hacemos básicamente en un principio es beneficiar a esta población prioritaria nuestra, dándoles unos beneficios jurídicos primero para que estén en libertad y puedan estar dentro del proceso de reintegración. Igualmente les damos beneficios sociales, dentro de estos beneficios sociales les damos una atención psicosocial durante 30 meses de manera obligatoria. Cada una de las personas que deja la guerra y que ingresa al proceso de reintegración a la vida civil tienen un acompañante, un tutor que está haciendo permanentemente con ellos una, digamos, un seguimiento desde varias esferas del ser humano para lograr en fin de cuentas una readaptabilidad de estas personas en materia psicosocial a la vida civil. Otro beneficio social que les damos a las personas cuando ingresan al proceso de reintegración es vincularlos a ellos y a sus núcleos familiares a los servicios de salud del Estado. Igualmente como beneficio social les damos formación académica. Siete de cada diez personas, Gustavo, que ingresan a la guerra pues son analfabetas. Igualmente pues tenemos la oportunidad entonces de brindarles los procesos de lectoescritura a estas personas para que hagan ese tránsito posteriormente ya a la primaria y al bachillerato. Igualmente les damos formación para el trabajo en alianza estratégica con el SENA a nivel nacional y a través de las regionales del SENA en todo el país. Buscamos que estas personas tengan una formación laboral, es decir, que se formen en una opción en la que ellos posteriormente puedan desarrollar un proyecto productivo que la agencia colombiana para la reintegración les ayuda a conformar y además les da pues el respectivo digamos capital semilla para que puedan llevar a cabo esta idea de negocio. Esos son básicamente los beneficios sociales pero también ellos tienen unos beneficios económicos y son básicamente ese que ya te decía, el plan semilla al que ellos tienen derecho una vez eso sí se hayan formado con el SENA en una opción laboral de modo tal que si una persona decide estudiar por ejemplo panadería si una persona en proceso de reintegración entonces normalmente nosotros lo que hacemos es apoyarlos y ayudarles a elaborar esa pequeña unidad productiva en aquello en lo que se formaron. Esto como básicamente lo que les damos a las personas en proceso de reintegración pero las personas también se preguntan Gustavo, si ellos solamente reciben y la respuesta es no solamente reciben sino que también estas personas dan de parte suya a la sociedad o en beneficio de la sociedad. Y ya les voy a explicar cómo nosotros además de esta población prioritaria que es principalmente las personas en proceso de reintegración la agencia también beneficia a otras dos comunidades o otras dos poblaciones trascendentales para el país como son las poblaciones vulnerables y también como lo son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De modo tal que estamos beneficiando personas en proceso de reintegración comunidades vulnerables y niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A las comunidades vulnerables mediante acciones de servicio social. Cada persona en proceso de reintegración concede u otorga 80 horas de mano de obra gratuita para solventar en todo o en parte una necesidad que identificamos en las comunidades vulnerables. Y con esas 80 horas pues de alguna manera estamos apoyando esos necesidades que tienen las comunidades y sobre todo también estamos constituyendo verdaderas acciones de reparación simbólica. De otro lado, como les venía diciendo, hay otras formas en que ellos también ayudan. Por ejemplo, en el caso de los desmovilizados de los grupos de autodefensas, ellos acuden ante el centro de memoria histórica aportando todo lo que vivieron para que se constituya esa memoria que esta importante entidad del país está consolidando a partir justamente de aquellos que desafortunadamente en un momento de sus vidas tuvieron que hacer parte del conflicto interno. Pero además también las personas en proceso de reintegración ya en materia judicial también aportan información mediante los respectivos instrumentos judiciales para que esta información apoye o ayude de alguna manera a desenmarañar algunos procesos que tienen que ver con el conflicto armado y que por falta de pruebas no han podido llegar a una sentencia. Y de esta manera pues las personas en proceso de reintegración no solamente reciben sino que también aportan a la sociedad. Además de esto, nosotros cómo beneficiamos a las comunidades. Tenemos unos proyectos del orden nacional, como por ejemplo el modelo de reintegración comunitaria que hemos desarrollado en estos momentos en más de 100 municipios del país. En el caso de Cúcuta tuvimos la oportunidad de implementarlo entre el año 2013 y 2014. Dura un año el proyecto, 400 millones de pesos invertidos en la comunidad, en este caso en la comunidad del barrio Simón Bolívar de la Comuna 6 de Cúcuta, que nos permitió entre varios productos que dejamos allí en beneficio de la comunidad, por ejemplo, darle un diplomado en paz a 194 personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema del barrio Simón Bolívar. Diplomado que dictó la Universidad Francisco de Paula Santander, debidamente certificado y en consecuencia avalado por el Ministerio de Educación Nacional. Y finalmente de ese proyecto del modelo de reintegración comunitaria, también hay un producto muy importante que es el parque de la reintegración Andrés Escobar. En una zona de 20 años de asentamiento que está en proceso de legalización, entiendo, del barrio como tal, pudimos dejar en medio de ese barrio un parque que iniciamos con 90 millones de pesos de parte de presidencia, pero finalmente tuvimos la oportunidad, gracias a la gestión que también es tarea nuestra, omisión nuestra, de articular, por ejemplo, con la cementera de México, con CEMES, de articular con Ecopetrol, de articular posteriormente con la alcaldía del pasado gobierno, alcaldía municipal, igualmente con centrales eléctricas, ¿verdad? Para poder hoy en día tener un parque que les está beneficiando a esta población y ya ahora les contarán los beneficiarios directamente cómo, ¿sí? Pero básicamente debido a esas ganas verdaderas de aportarle a los procesos comunitarios, un parque que tiene, que puede estar costando ahorita más de 300 millones de pesos quizás. Bueno, pues es un recorrido amplio por cada uno de los aspectos que conforman esta estrategia de vincular y cambiar el panorama de las personas que hacían parte de la guerra de manera activa y que hicieron parte también de la violencia en Colombia. Pero llega el punto donde tenemos que preguntar, Tayron, y es el mito para muchos de los colombianos. ¿Cómo han sido recibidas las personas que han pasado por el proceso de reintegración en la actual sociedad? Siempre hay un poco de rechazo, de pronto incertidumbre y algunos interrogantes a la hora de decir, bueno, esta persona viene de un proceso de reintegración, pero antes hacía parte de la violencia. Rápidamente, ¿cómo ha sido este panorama? Bien, Gustavo, básicamente es una lucha que tiene la agencia en ese sentido, se llama estigmatización. ¿Cómo hacemos para desbordar esa estigmatización? Básicamente utilizando los medios de comunicación para contarles que las personas de los grupos organizados al margen de la ley, el 60% de ellas ingresan siendo menores de edad, es decir, son finalmente víctimas del conflicto. ¿Verdad? Estamos haciendo ejercicios muy importantes directamente con las empresas privadas, con las instituciones públicas, con organismos internacionales, con medios de comunicación para sensibilizar sobre esta realidad que se llaman personas en proceso de reintegración y que no solamente como en el caso de las 49 mil que han pasado por el proceso, que en estos tres años le hemos quitado la guerra, sino también de cara a lo que puede venir en un posible etapa de posacuerdo conforme se suscriba próximamente los diagos de La Habana, Cuba. Entonces, la idea es invitar a las personas a que entendamos que hay que dar una segunda oportunidad. Pues, Tayron, lo invito a usted a nuestros televidentes para que hagamos nuestra primera pausa para comerciales, pero cuando regresemos, muchos más interrogantes tendrán respuesta hoy en Oriente Noticias. De esas 49 mil personas que han pasado por este proceso, ¿cuántas en Norte de Santander permanecen en el proceso? ¿Cuántas se han visto beneficiadas? ¿Cuáles son las experiencias más relevantes? ¿Y qué sectores o qué municipios en Norte de Santander son los que tienen prioridad? Porque son focalizados ya por la Agencia Colombiana de Reintegración para estar trabajando y hacerles un seguimiento de cómo se llevan a cabo cada uno de estos proyectos. Se cambia la historia de Colombia cuando se empieza a hablar de paz y de una nueva oportunidad para cada una de las sociedades que componen los distintos departamentos del territorio colombiano. Hoy lo conocemos de la mano de la Agencia Colombiana de la Reintegración. Aquí en Oriente Noticias, no se muevan, ya volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias. Seguimos hablando de la Agencia Colombiana para la reintegración de esa nueva oportunidad y del proceso que muchas de las personas que hacían parte de la guerra o se vinculaban a cualquier grupo al margen de la ley, pues hoy tienen la oportunidad de cambiar ese rumbo, de tener una nueva vista al panorama de la sociedad en Colombia. Involucrarse en las actividades cotidianas, hacer parte de una empresa, hacer parte de un proceso de cambio, eso lo permite la Agencia Colombiana para la Reintegración, quien desde el año 2003 hace presencia en territorio colombiano. Vamos a seguir hablando con Tayron Rodríguez, quien coordina todo este trabajo a nivel de Norte de Santander y Arauca. Un aspecto muy importante, Tayron, y es cómo es el trato, cómo son los proyectos que se vienen desarrollando con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes norte santandereanos. Bien, luego de 13 años, Gustavo, de estar implementando esta política en el país, entendimos que sin los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no es posible la reintegración, al igual como no lo es sin las comunidades. De las comunidades les hablaba hace un momento, ahora para hablarles de los niños, básicamente es implementamos proyectos del orden nacional, que lo que hacemos es materializar una de nuestras funciones de ley, cual es la de elaborar e implementar políticas de prevención del reclutamiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no solamente por parte de los grupos organizados al margen de la ley, sino también por parte de la delincuencia común. Uno de esos proyectos nacionales se llama Mambruno va a la guerra, este es otro cuento que se ha implementado en estos momentos en más de la mitad de los municipios de todo el país y hemos beneficiado pues a una muy grande cantidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de un proyecto que dura un año mediante digamos procedimientos metodológicos, pedagógicos que nos permiten hablarles a los niños de cómo se debe utilizar de manera positiva el tiempo libre, básicamente en educación, cultura y deporte. Ese proyecto en este momento lo estamos implementando aquí en Cúcuta. Así es, de hecho lo hemos facilitado a otras entidades, organismos internacionales, además empresas privadas para que también lo implementen cada uno de ellos desde su responsabilidad social y en este momento lo estamos implementando en Cúcuta, en Cormoranes, en las viviendas de interés prioritario, allí estamos desarrollando ya Mambruno, ya vamos en el cuarto mes y tenemos casi 140 niños durante cada jornada que se desarrolla una a la semana, recibiendo toda esta formación importante para que ellos sepan cómo ellos pueden utilizar el tiempo libre y cómo pueden prevenir en consecuencia el reclutamiento. Ese es un proyecto del orden nacional pero también tenemos proyectos que nacen a partir de la necesidad de la región como por ejemplo el concurso de arte, perdón, reconciliación y paz. Este concurso nos ha permitido por ejemplo en su tercera edición que ya fue este año poder convocar a 56 instituciones educativas de los dos departamentos, de los departamentos de Norte de Santander y de Arauca, 48 instituciones de Norte de Santander, 8 instituciones de Arauca. En Norte de Santander beneficiamos a 11 municipios, 6 corregimientos y 5 veredas y en el caso de Arauca beneficiamos a los municipios de Arauca, Tame y Saravena. Básicamente lo que escogemos son municipios que han sufrido fuertemente el conflicto interno en Colombia para darle la oportunidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de grado décimo y 11 de las instituciones educativas de carácter público que focalizamos en atención a que ellos receptan la mayor cantidad de población vulnerable para que a través del arte en tres modalidades, cuento, pintura y composición e interpretación de canción, ellos manifiesten libre y voluntariamente lo que piensan y sienten acerca de temas trascendentales para el país como son el perdón, la reconciliación y la paz y lo hagan como les decía a través de esta modalidad. Este proyecto dura cuatro meses, empieza en febrero y siempre termina el último viernes de mayo de todos los años y esa jornada final es una gran jornada en el caso de este año que fue el 27 de mayo en la biblioteca pública Julio Pérez Ferrer, tuvimos la oportunidad de tener a más de 1.600 personas, dentro de ellos 1.486 niños, tuvimos de 47 instituciones educativas allí representadas, además por supuesto del acompañamiento de lo que son las instituciones del orden nacional, departamental y municipal presentes en la región y estuvimos allí durante cuatro horas dándole lo mejor a nuestros niños en un escenario que se le ofrece normalmente a profesionales del arte en general y tratando a nuestros niños y diciéndoles sobre todo y enviándoles el mensaje de que nos estamos articulando en beneficio de ellos, en beneficio de abrirles estos espacios que como les decía les permita a ellos alejarlos del reclutamiento a partir de la utilización del tiempo libre motivando en temas de arte y de cultura. Ese es uno de los proyectos Gustavo, ahora mismo iniciamos un proyecto a finales de julio en el parque de la reintegración Andrés Escobar, uno de los productos de ese proyecto que ya les contaba hace un momento, allí como parte de la sostenibilidad desarrollamos entonces este otro proyecto llamado reconciliación a través del deporte que va a tener a 16 equipos de fútbol de niños entre 14 y 16 años, hombres y mujeres constituidos cada equipo, poblaciones vulnerables, cada equipo va a estar o va a estar representando las diferentes instituciones como la policía, el ejército, como las personas en proceso de reintegración, como las víctimas del conflicto, las víctimas para nosotros son trascendentales por línea presidencial y además porque lo entendemos que verdaderamente tiene que ser así, las víctimas siempre están haciendo parte de todos nuestros proyectos, otros equipos de otras instituciones y aquí lo que hacemos es que los niños desarrollen un campeonato de fútbol dentro del parque de la reintegración pero que antes de cada encuentro Gustavo ellos tengan la oportunidad de tener una charla de 40 o 50 minutos sobre temas que tienen que ver con el perdón, la reconciliación, la paz, sobre temas de solidaridad y valores dentro del hogar y todo lo que a ellos les interesa en el desarrollo pues que están viviendo en su vida a nivel personal. Tenemos un lema de este proyecto y es que lo importante no es solamente patear bien el balón sino quién es el que lo patea y la idea finalmente es que los niños entiendan que también los escenarios deportivos sirven como un escenario de formación de personas. Esos son básicamente los proyectos además de lo que ustedes siempre nos acompañan desde aquí de Oriente en Justicias en liderar la caminata o la conmemoración del Día Internacional del No Reclutamiento todos los 12 de febrero en esta caminata que hacemos que este año tuvimos la oportunidad ya de tener más de dos mil personas verdad con todo el gabinete completo del departamento y del municipio y agradeciendo aprovechando pues el momento también para agradecer sobre todo a estos gobiernos departamentales y municipales y a las empresas privadas como no sé si las pueda nombrar bueno y a empresas privadas que hay acá en Cúcuta que fuertemente nos han apoyado sin distingos políticos no sino simplemente por entender que lo que hacemos verdaderamente en beneficio de nuestra juventud. Por el trasfondo Tyron por ese objetivo tan claro y es de darle un cambio positivo de darle una nueva oportunidad a las personas y de rechazar también desde la agencia colombiana para la reintegración todos los flagelos que lamentablemente hoy se evidencian y que siguen perjudicando no sólo a los pequeños sino también a los adultos a las familias de los campos sabemos que en Norte de Santander la zona del Catatumbo ha sido altamente y lamentablemente pues tocada por la violencia específicamente en Norte de Santander cuáles son los municipios donde la agencia hace mayor presencia y donde tiene mayor intervención con estos proyectos. Muy bien actualmente bueno de esos 49 mil personas que han ingresado al proceso de reintegración en todo el país actualmente tenemos en Norte de Santander cerca de 700 personas. En la historia nuestra aquí en este departamento de ya de ocho años nueve años de hacer presencia acá normalmente se han asentado las poblaciones en proceso de reintegración como es también la experiencia a nivel nacional principalmente en las capitales de departamento en Cúcuta. En Cúcuta básicamente en la comuna 6, 7, 8, 9 y 10 de Cúcuta. En el caso ya a nivel departamental municipios como Tibú, municipios como Ocaña, municipios como Sardinata, El Zulia, Ábrego, La Esperanza son municipios que siempre han receptado mucha población desmovilizada y en ese sentido nosotros pues obviamente tenemos las personas allí en esas zonas que le dan la cobertura y la oferta continua y responsable a las personas que allí se encuentran no solamente Gustavo para que se beneficien nuestras personas en proceso de reintegración sino que también en esos municipios articulamos con los respectivos gobiernos municipales para poder desde estos proyectos que les estoy contando beneficiar a estas comunidades. ¿Cuál es el mensaje, Tayron, cuando usted conoce el panorama de la violencia, cuando conoce en realidad cómo está Norte de Santander cuando hablamos de ese proceso de reintegración y cuando estamos a puertas de firmarse la paz, ese tema que hoy está tan de moda en Colombia pero que preocupa no sólo a las personas que habitan en el territorio colombiano sino también a los entes internacionales que están muy pendientes de cómo se desarrolla ese cambio para el territorio colombiano. ¿Cuál es el concepto y el mensaje puntual para la sociedad que hoy está conectada con Oriente Noticias y que está conociendo de qué se trata la Agencia Colombiana para la Reintegración? Bueno, hay dos aspectos técnicos, Gustavo, yo pensaría que hay que nombrarlos. Primero, decirle a la gente que en estos últimos 30 años se han desarrollado más de 60 procesos de paz en el mundo, de los cuales 20, actualmente uno de ellos el colombiano. El caso de Colombia creo que es uno de los casos que genera el mejor escenario para un periodo de posacuerdo. Acá en Colombia ya hay una política establecida y madura frente al proceso de reintegración de los excombatientes, hay una ley que ampara los beneficios o los derechos más bien de las víctimas del conflicto y hay toda una serie de entidades que están íntimamente ligadas con este proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. De modo tal que mi mensaje desde la agencia es decirle a toda la teleaudiencia que debemos estar tranquilos en ese sentido, que ya hay una estructura que no la hubo en ninguno de los otros procesos anteriores, con toda seguridad se los digo. Y también aprovechar, Gustavo, para despertar el interés en las personas en que ingresen y accedan a esta clase de información. En Internet está toda la información que ustedes puedan adquirir o que deseen adquirir sobre cómo se han desarrollado estos procesos del mundo en DDR, desarme, desmolización y reinserción. Ahora mismo, Gustavo, nuestra entidad también le está apostando no solamente hacer este vehículo de reintegración para excombatientes, no solamente ayudar a las comunidades vulnerables y a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, apoyarlos, sino que además queremos apoyar en este tema de ser un vehículo de formación, un vehículo académico. Para ello estamos ahora mismo constituyendo, por decirlo de alguna manera, un foro que va a ser muy importante. Esperamos traer a tres expertos de la Folke Academia, que es una academia de Suecia, la única academia en el mundo que está habilitada para dictar clases por el momento de procesos de desarme, desmolización y reinserción. La idea es que vamos a hacer un taller donde vamos a invitar a personas claves en lo que puede ser el periodo de posacuerdo para la región Catatumbo, para que entiendan de manera técnica también y de la experiencia cómo se han desarrollado esos procesos a partir de esas personas que han estado allí haciendo parte de los mismos. Traerlos acá y poder generar también ese escenario y, como te digo, podernos convertir también en ese vehículo de transmisión de conocimiento en materia de desarme, desmolización y reintegración. Pues, Aireon, agradecerle por ese completo pasaje o por ese completo recorrido por lo que es la Agencia Colombiana para la Reintegración y, sobre todo, conocer cuál es el panorama en Norte de Santander y en Colombia frente al tema. Gracias por su tiempo. No, gracias a ti, Gustavo, y un saludo muy especial. Bueno, pues ahí estaba Aireon Rodríguez, él es el coordinador departamental de Arauca y Norte de Santander cuando de la Agencia Colombiana de Reintegración se habla. Cada uno de los proyectos que vincula a esas personas reinsertadas que han dejado las armas a un lado y que quieren buscar un nuevo camino, sobre todo el trasfondo, componer y reconstruir una sociedad que ha sido marcada por la violencia. Sí se puede hablar de nuevas oportunidades y sí se puede hablar de un nuevo cambio. Nos vamos a una pausa y en minutos conocemos en Oriente Noticias historias reales, historias de vida que hoy por hoy tiene la Agencia Colombiana para la Reintegración en Colombia. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Oriente Noticias. Seguimos hablando de los proyectos y programas que hacen parte de la Agencia Colombiana para la Reintegración en Norte de Santander. Oportunidades, nuevos cambios que vinculan no solo a los adultos que hacían parte de la violencia, sino también que prevén que los pequeños adolescentes norte santandereanos se vinculen a esa historia que hay que voltear la página en el departamento. Es por eso que le doy la oportunidad y les presento a ustedes, nuestros televidentes, a Jader Sánchez, un joven de 28 años de edad quien desde el año 2013 hace parte de la agencia, vinculando y llevando mensajes positivos a lo largo del territorio norte santandereano a través de una idea que se llama La Quinta con Quinta. Yachogui, bienvenido a Oriente Noticias y hablemos de esa experiencia con la agencia, pero también desde el punto de vista tuyo cuando te vinculas a este programa nacional. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Desde La Quinta con Quinta nos vincularon a este programa Mambruno a la Guerra, el ACR, la Agencia Colombiana para la Reintegración Social. Con ellos estuvimos brindando unos talleres a los chicos que a través del arte teníamos unas temáticas, ¿no? Porque es mucho más fácil llegar a los chicos a través del arte, del rap, breakdance, graffiti, una temática. Porque si nos sentamos medio día ellos con una temática, se van a aburrir y para ellos es algo activo. Otra forma de ellos expresarse, que es a través de una canción, a través de un baile, a través de una pintura. Claro, en el barrio ellos tienen unos referentes que sean buenos, malos, el chico es armado o el chico que hace arte. Y también cómo a través de esto ellos se fortalecen, tienen unas herramientas para convertirse en unos referentes en el barrio. O sea, ese tipo de referente bueno, positivo, ese pelado que canta, ese pelado que baila, ese pelado que pinta, ¿no? Que muchos pelados están como muy a expectativa de seguir a alguien, charlar con alguien, ¿quién mejor que ellos, no? Que tienen como unas herramientas ya propias. Y bueno, y eso que lo hace que se alejen de esos grupos que los están vinculando a actores violentos, ¿no? No es solo grandes grupos, también están las pandillas en el barrio que pueden llegar, ¿no? Cómo a través de eso se pueden alejar de esto y pues tener como otra visión de lo que los rodea. De pronto a veces no tienen una buena formación en la casa, en el colegio, porque no tocan ese tipo de temas, ¿no? Mientras nosotros llegamos a través del arte a tocar esos temas. Y cómo también la agencia nos fortalece a nosotros, ¿no? Porque recibimos unos equipos que para nosotros era muy difícil conseguirlos, como por ejemplo un set de tornamesas, un mezclador, un computador portátil, dos cámaras, unos bafles, que estas herramientas para nosotros, pues, espectacular, porque lo que veníamos haciendo como con las uñas y eso, quebregando, venga, un amigo. Se ha mejorado por hoy. Sí, claro, eso nos mejora. Y pues también la experiencia de trabajar de la mano con la agencia ha sido muy buena para nosotros. Importante tema, usted toca la experiencia. ¿Cómo ha sido hoy por hoy la experiencia de intervenir en distintos sectores de Cúcuta, llevando ese mensaje positivo y alejando a los más pequeños, de pronto, de los caminos, que no quisieran muchos padres de familia ver a sus hijos hoy por hoy? Claro, aparte que los chicos se conviertan en referentes, es decir, aquellos que no están ahí como indecisos, al saber que hay unos referentes de la ciudad, que, ah, bueno, que está Chow, que está Ayman, por parte de Chow, por parte del graffiti, Ayman por el rap. Uy, va a estar Chow en el barrio, ando a un taller, voy a ir, quiero conocer a Chow. Porque a veces ellos, pelados, pues sin que uno sepa, Ay, venga, yo usted ya lo ha visto, lo he visto en una nota de prensa, no sé qué, me gusta lo que pinta, lo vi pintando en tal lugar, cómo lo hace, se acercan a uno, uno se convierte como una especie de amigo para ellos y genera como esa confianza con ellos, ¿no? Y cómo ellos, venga, cómo puedo hacer esto, cómo puedo fortalecer en tal cosa, y se van convirtiendo sin que ellos se den de cuenta, un referente para otros chicos de esos barrios. ¿Has tenido la posibilidad de tocar casos puntuales, quizás, de jóvenes que estén a punto de perderse, de ingresarse, parte? ¿Cuál sería el mensaje puntual? No solo para la gente en Cúcuta, no solo los jóvenes que nos podrían estar viendo a esta hora de la tarde en Oriente Noticias, sino sobre todo para esos jóvenes de los lugares donde lamentablemente la violencia ha llegado a tocar a sus familias, a su círculo social, donde no han respetado muchas ocasiones las instituciones educativas y los lugares donde ellos se forman como personas y donde le dan de pronto rienda suelta a esas capacidades que tienen como miembros de una sociedad. ¿Cuál sería el mensaje puntual? Bueno, yo creo que si van a pensar en cambiar el mundo, primero uno cambiar por sí mismo, cambiar hábitos de la familia, la comunidad, y eso va generando como una ola que va creciendo. Primero arrancando por uno, cambiar. Y lo que les guste hacer, si les gusta tocar guitarra, listo, hágale. Si les gusta estudiar, estudie. Lo que les gusta hacer, póngase la meta y cúmplela. No se colocó la meta y ahí está la meta, no. ¿Cómo va a llegar a esa meta? ¿Cuál es el camino para llegar a esa meta? Y si de pronto no pudo llegar a lograr esa meta. Un ejemplo, quería ser doctor. ¿Cuál ha sido el camino para llegar a ser doctor? Que también ese camino es muy importante, ¿no? La forma de cómo se llega a ese fin. ¿Cuál es el mensaje para los padres de familia quienes juegan un rol importantísimo cuando sabemos de que los pequeños son los primeros que buscan como para salir adelante, para empezar a construir esos peldaños de lo que usted hablaba, de las metas que tienen hoy por hoy? Bueno, yo creo que también sean una parte fundamental, ese brazo que les dé fuerza a esos chicos en lo que quieran hacer, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo quise estudiar diseño gráfico, pero en mi familia decían, bueno, apúntele a administración de empresas, que mire, que eso... Y no, pues prefiero no estudiar algo. Después me vinculé, fue para tecnología agropecuaria, porque cuando quise estudiar diseño gráfico, pues no me alcanzaron los recursos. Y no, pues por mi parte voy aprendiendo, voy haciendo cosas, y pues al día de hoy vivo del arte. O sea, estudié tecnología agropecuaria, pero vivo de la parte artística, he podido viajar a diferentes ciudades de Colombia, Venezuela, Brasil, he estado en actividades, festivales de graffiti, y pues acompañando a chicos y chicas en talleres formativos, ¿no? Cómo a través del arte se puede hacer, puede ser el medio para llegar a algún lugar. Ya está Juanfrío, Puerto Santander, estamos ahorita, Tibú, Cúcuta, y pues eso es una experiencia muy buena, enriquecedora para mí y para ellos. Puntualmente, y ya para despedirlo, Yeider, Mambruno va a la guerra, continúa en Colombia y en el norte de Santander. La invitación para las instituciones educativas, para la gente en general que sabe y conoce de la campaña y quisiera vincularse, así como usted lo hace hoy por hoy, ¿lo podrían hacer? Bueno, tienen que ser muy atentos a las convocatorias, cómo acceder, ¿no? Porque es un grupo reducido de personas, de chicos que pueden estar en este programa. O sea, no, digamos, de miles de habitantes que hay en Cúcuta, no son todos los que pueden acceder, como en todo lo que hay, ¿no? Pueden estar muy pendientes, muy pilosos de ese tipo de estrategias. Ok, pues agradecerle por su tiempo, Yeider, por haber estado en Oriente Noticias, por hacernos parte un poco de su experiencia y también por adentrar a los televidentes en todo lo que tiene que ver con el cambio y con la prevención cuando hablamos de los jóvenes, adolescentes, niños y niñas norte-santanderianos. Listo, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que eso siga continuando invitando a más actores de la... Claro que sí, vamos a seguir vinculando a cada una de las personas que aportan con ese grano de arena al cambio del desarrollo de la sociedad en Norte de Santander. Pues con 28 años, vinculado a la Agencia Colombiana para la Reintegración, estaba con nosotros en Oriente Noticias, Yeider Sánchez, conocido como Chowu en el panorama artístico. Él es grafitero, recorre las calles, se vincula con las instituciones educativas y deja su arte plasmada como ejemplo de cambio. Vinculando a cada una de las personas, de los jóvenes que están ahí buscando qué hacer con su vida, pues sí, sí se puede hacer algo bueno, óptimo y productivo. Este es un ejemplo a seguir en territorio norte-santanderiano a través y por supuesto con la ayuda de los padres de familia, pero sobre todo con el respaldo del Estado a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración que hoy por hoy se está implementando en varios de los departamentos que componen el territorio colombiano. Nos vamos a una pausa y ya venimos con la parte final de Oriente Noticias. Ustedes no se muevan.